Hay una noticia de último momento y que tiene que ver con una historia terrible. Aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la visa 31 bis, ¿usted me cree si yo le digo que una banda de narcotraficantes paraguayos usó durante varios meses a chicos de entre 11 y 16 años? ¿Lo subieron a micros de larga distancia? ¿Trajeron marihuana desde Bolivia y cocaína y pasta base desde el Perú? Me dirá que le estoy contando una historia increíble, pero es la realidad y de esta manera caía la banda en las últimas horas. Así entraba la policía de la ciudad a detener a esta banda. El allanamiento dentro de la visa 31 bis para detener a la banda de los paraguayos. Todos eran de nacionalidad paraguaya. Esta historia, en realidad, se inició el año pasado cuando detienen al líder, Cosme Baez, que está condenado a prisión perpetua. ¿Por qué? Porque mantenía una relación, entre comillas la relación, con una nena de 11 años. Como la mamá de la nena no aceptaba la relación de un hombre de 42 años con una nena de 11 años, una cuestión increíble, este líder narco mandó a matar con sicarios a Serafina López en la visa 31 bis. Este hombre fue a prisión. Está condenado a perpetua. Pero la banda siguió operando, como ustedes verán. El nuevo líder de la banda es conocido como el Gordo Miguel. La división de narcotráfico de la policía de la ciudad con delitos complejos y los grupos especiales lograron entrar en las últimas horas en 12 allanamientos. A la visa 31 bis, que ahí la están viendo ustedes, está en pleno centro de Buenos Aires, en la zona del ferrocarril San Martín, donde salen también el ferrocarril Belgrano, muy cerca de la estación de trenes de retiro, la estación de micros, está la autopista Ilia, en todo ese sector, que se puede ver perfectamente la autopista entrando a Buenos Aires. Los chicos eran secuestrados, se engañaban a sus familias diciéndoles que los llevaban a otro lado. ¿Cómo lograban captar a los chicos y además entrarlos después a la Argentina? Bueno, eso es lo que van a tener que explicar varios funcionarios que controlan las fronteras, porque los chicos viajaban ¿cuántos kilómetros? Desde Bolivia y desde Perú. Vos no podés entrar y salir del país con un menor sin la autorización. Bueno, ahora viene la explicación que tiene que ver con el operativo de la banda. Este líder, que ahora vamos a ver las fotografías de cuando lo detuvieron, lo que hacía con el dinero que ganaba por el narcotráfico, construía casas y departamentos en la Villa 31 bis y en la Villa 31. Claro. Lo que hacía con lo que construía, lo alquilaba. Claro. Y duplicaba el dinero. Y había integrantes de la banda, y ahí está lo que me preguntaba Paula, familias enteras que él les daba la casa a cambio de trabajo. Entonces, papá, mamá, tío, hermano mayor y por supuesto los niños, trabajaban para esta banda de narcotraficantes. En las últimas horas detuvieron al líder y la persona que colaboraba con él, ahí lo están viendo, ya está a disposición de la justicia, a una mujer que era la que operaba en el búnker principal y cuando entraron le encontraron cocaína, marihuana, pasta base, había 40 mil pesos en efectivo, balanzas, había montado un sistema de materiales para el corte, para los envoltorios. Se manejaban con nueve celulares, algo muy común en este tipo de ventas, porque tienen que conectarse con todo el sistema de venta al menudeo dentro y fuera de la villa. Tenían una computadora donde registraban todos los movimientos y además un auto, que el auto aparece en los trabajos de inteligencia que hizo la policía para observar dónde se movía el líder de la banda. Ojo que esto no es una investigación de la justicia ordinaria, de instrucción. Esto es una investigación que tiene nada más ni nada menos que el juez federal número dos, Sergio Torres. Es una investigación muy delicada. Nos sorprende, nos impacta lo de los nenes. ¿Y esos nenes ahora dónde están a disposición de qué? Porque son muy chiquitos. Los van a poner a disposición de la justicia de menores. Lo peor, Paula, que lo que se descubrió en las escuchas telefónicas, en las filmaciones y en los trabajos de inteligencia, que los nenes cumplían una doble función. Y aquí viene algo que nos pone la piel de gallina. Los usaban no solamente para vender droga y para trasladarla. Los usaban también para controlar las fronteras de la villa y hacer como una especie de perímetros de los lugares donde trabajaba la banda. Es decir, de soldaditos, como para controlar el negocio. Pero también, eso es lo que se está investigando, los usaban de sicarios. ¿O sea que mataron gente? Sí. Eso es lo que se está investigando ahora. La situación de poner a menores frente a un delito grave como es el homicidio, por ejemplo, agravado por el uso de armas. Así que estamos frente a una organización muy peligrosa, una organización, repito, que empezó la investigación hace mucho tiempo cuando descubren que un capo narco tenía una relación de noviazgo con una nena de 11 años. La mamá se opuso. El narco sedujo con dinero y con promesas al sobrino de esta mujer y a un primo de la nena. Terminaron asesinando a la mujer, es un caso muy conocido en esa zona, a Serafina López. Y a partir de ahí, el narco queda detenido, va a prisión perpetua, pero sigue manejando desde la cárcel la operación con un nuevo líder y terminamos en esta historia que le estamos contando a todos. Esto se desarrollaba en la Villa 31 Vista, en uno de los lugares más céntricos de Buenos Aires, en retiro. Chicos de 11 y 16 años. ¿A alguien le queda alguna duda que tenemos ya el narcotráfico instalado? Bueno, ahí está un ejemplo bien claro de cómo opera una banda y hay que destacar el trabajo de la policía y del juez federal que unieron piezas y llegaron a este rompecabezas que ahora va a dar seguramente una investigación mucho más completa.